Es hora de aprender a ser más desapasionada por la boca fuertes Río entre tus testañas, bien tu vida, tu amén Con tu nombre la piel del alma Por tus manos otra vez, entre las mías ven y dime que me amas Por tus labios como ayer, justo a mi oído ven y dime que me amas Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Todo lo que quiero ser querer es una gran reina para que pueda correr Tus ojos esperan a que los míos graban, dame todo lo que me falta Por tus manos otra vez, entre las mías ven y dime que me amas Por tus labios como ayer, justo a mi oído ven y dime que me amas Soy una estrella con más luz en esta noche bella que la que encenderemos Por tus labios como ayer, justo a mi oído ven y dime que me amas Por tus labios como ayer, justo a mi oído ven y dime que me amas Por tus labios como ayer, justo a mi oído ven y dime que me amas Por tus labios como ayer, justo a mi oído ven y dime que me amas